de las ideas de lo que es de esto de la peste negra, lo del rey del huabancó, el apestoso mayor, todo el concepto, todo el estilo, se lo debo a mi mujer. ¿Cuál es la nueva? ¿Cuál es la nueva? Pero está ahí el disco, ahí adentro. A ver, Alan, traíte la grabadora ahí. Así puedes funcionar. Préstame tu gorro, ¿no? Porque el sol ya me está cobrando. A ver, negrito. Para que digan que sí lo saco a pasar a la calle. La gente sabe quién es Mr. Niebla, la gente sabe quién es el que alborota, quién es el que aloca a la gente, quién sabe el que hace tonterías, el que hace que es impredecible arriba del rey. Pero es que ya le hemos intentado con otro negro y no pega. La gente ya te identifica con ese tema. Pero ya nomás que necesito que oigas esta música. Mira, ahí está, Aira. A ver, súbele. ¿Cómo que no? ¿No te gusta a ti, mija? No. ¿Por qué? Está fea. ¿Eh? Está fea. No te imagino con eso. No, pero tú sí que alentas a tocho, morocho. Pues todos se quedan mirando, ¿no? ¿No les gustó el nuevo tema? No. No, pues, Mariela, cinco años bailando esa pinche misma chingadera. ¿Cómo que eres? Acuérdate, la vez que quisimos cambiarle, pusieron el tema, saliste y ni quién te pelara. ¿Por qué no te identifican con otro tema diferente? Entonces, ¿qué crees que siga con la del colate? Yo te sugeriría que sí. Hasta que encontremos. Ya es como si saliera sin peluca. Pero, oye, ¿no has hecho el pasito que te enseñó Nati? ¿Cuál? Mira, ponla. Ponla. Párate como si hiciera su cara. Ah, no, no, enséñame cómo es el pasito. No, a ver, tú párate y ahorita te digo. No, pues, enséñame. Tú, éntrale, mi chico. No, enséñame cómo le haces. Acuérdate que te dijo Nati que eran los brazos así. Y agachadito como si fuera marihuana. Ándale así. Ya está vieja y... Aparte viene ridículo y dice, no, chiquis, baila re feo. Venga. Ea, ea, ea. Para bailar a la mija. Es buena vibra, mi bicha y vieja. Es mi ídola. ¿Qué ídola? Ídola sasa, bicha y vieja. Esto me gusta, me gusta cuando sales. Cuando aviente el gargajo. Guácala, ese no. Deberías de poner al periquito que lo cachara. Ay, guácala asquerosos, no. Fíjate que sí. Vamos así con el tema porque creo que la gente es la que... Es con la que se prende, ¿no? Y identifican al rey del guaguancó, mamá. Yo que cambie de tema o no cambie de tema, sea lo que sea, vas a conocer realmente a tu gran rival de mucho tiempo. ¡Eh, eh! Nosotros de aquí te apoyamos, Paola. ¡Eh! ¡Eh! ¡Móvala, móvala! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Ya está donde la ponemos? ¿O qué? ¿También hay que ir? ¿La pongo en el pasillo? Sí. ¿Sí? ¿No me puedes ayudar ni poquito? No, mi amor. Ahora que viene la bebé, Leslie y yo quedamos de pintar el cuarto, pues, de dos colores, ¿no? Ella dio grandes ideas, pero, pues, la verdad, como que no cooperó mucho porque siempre pone de pretexto que esté embarazada. No puedo agacharme. Ay, mi vida, sí puede. Está usted embarazada, no tiene usted problemas de espalda. Cuando pintamos el cuarto de la bebé, cuando pintamos, me anexo y no lo pinté yo. Mira, vamos a ver cómo queda. Vamos a hacer una prueba. Mira, a ver qué te parece. Yair, no. No. Así no, te dije la mitad. Está bien acabado, Zuley. Primero, para empezar, tenía que haber hecho una... medir, que fuera mitad y mitad, y poner algo que dividiera. ¿Estás de acuerdo? Aunque ahorita está en una etapa en que nada la tienen contenta. Y después revolver, rebajar la pintura y para que quedara chingón, ¿no? No, que así las pinturas y todo así mal echó, como lo hizo Yair, quedó mal. Quedó mal, quedó mal, quedó horrible. ¿Estás lista para la prueba de fuego? Empieza de arriba, exacto, hacia abajo. Eso. ¿Qué tal, eh? ¿Quedó o no quedó? No. ¿Tapó o no tapó? Sí, tapó. ¿Entonces? ¿Pero qué crees? ¿Qué? No me gustó. ¿Qué no te gustó? Ve cómo se mezcla la pintura. Le va a dar un tono muy bonito, pero sí está quedando chido. ¿Ok? Mi mamá hubiera hecho algo espectacular para su nieto. Te lo juro, mi mamá, que es mujer. Y estoy tratando de hacer lo mejor que pueda. Mi amor, yo te estoy tratando de dirigir y ya hubiera yo quedado... Si lo hubiera hecho yo y mi mamá hubiera quedado padre. Pues hubiera tenido mamá que lo hiciera. Pero mi mamá no es pintora, ¿eh? Mi mamá es ama de casa. Pero le sabe pintar, ¿no? Pues mejor que... Yo veo que se pinta bien en Halloween. Hasta su mamá mencionó que lo hacía mejor que yo. Pues que lo haga su mamá. Además, ya estuvo. Si tú crees que tu mami lo puede hacer mejor y que los cuates esos que van a ir a la casa pueden venir y ponerte a hacer un cuarto así, maravilloso, guau, con arcoíris, con caballitos, hijo. Pues tráelos, mi amor. Ya estuvo, ya me harté, ¿eh? Quedó moradísimo, así como de panteón. Quedó horrible. Bueno, pues es que creo que escogí un color muy oscuro para la parte de abajo. Y luego, como no le eché agua, pues yo creo que quedó más oscuro todavía y parecía un cuarto así como de... A lo mejor mi hija va a ser de arqueta. Agárralo. Demuéstrenme cómo se hace, ¿no? Ya me voy yo a la chingada. Yo ni sé pintar. Pues aprende. Esa ocasión yo bajé del ring y fui hacia el camerino. Y me encontré con la sorpresa en mi locker de estar buscando cosas para bañarme y todo ese rollo. Que tenía ahí como unas hierbas ahí extrañas con un muñeco, agujas y cosas así que la verdad sí me dieron mucho miedo. No conozco mucho de esas cosas y no estoy muy acostumbrada a verlas de cerca. Lo único que, digo, todos sabemos, un mono con agujas y hierbas y que huele extraño y cosas así, siempre sabes, es brujería. Pero bueno, la primera que se me vino a la mente fue Tiffany porque todas mis peores desgracias en la lucha libre han sido por culpa de Tiffany. Entonces, pues yo pensé, fue Tiffany porque aparte ella estaba en esa misma arena, ¿no? Tiffany, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás poniendo tus porquerías en mi maleta? Ay, ¿qué porquerías? Tú me lo hiciste, esto no te hagas. A empezar, no me grites. No, siempre es lo mismo contigo. Envidia, coraje, todo. Te decías mi amiga, te decías mi amiga y me traicionaste. Esta mujer es la que te me metiste en mi maleta y no me estás haciendo estas tonterías. ¿Usted es la brujería? En el episodio de estreno de ¿Quién da más? ¿Viste todo esto, Brandy? Armas de exhibición. Son coleccionables como las armas viejas. Tus porquerías en mi maleta. Ay, ¿qué porquerías? Tú me lo hiciste, esto no te hagas. A empezar, no me grites. No, siempre es lo mismo contigo. Envidia, coraje, todo. Te decías mi amiga, te decías mi amiga y me traicionaste. Esta mujer es la que te me metiste en mi maleta y no me estás haciendo estas tonterías, ¿no? ¿Usted? Esta brujería ha sido tu pinche noviecito. ¿Qué pasa? Y en el primer golpe que me da, pues la sangre me hierve. Por ejemplo, cuando subo al ring, tengo muchos nervios, pero desde el primer asocturno golpe que yo siento, haz de cuenta que me transformo. La sangre me hierve y me convierto en hula. Ten mucho cuidado, ¿qué estás haciendo? Me va la esposa invertida. No puedo asegurar que fue Tiffany. Puede haber sido presencia blanca o puede haber sido amapola, qué sé yo. Quizá no fue la mejor manera, pero bueno, ni modo. No será la primera vez que me agarre a golpes con Tiffany fuera del ring. Me pareció muy buena la idea de parte de mi hermano de invitarnos a este desayuno familiar para poder brindar por ese viaje que nuestras esposas iban a tener. Pero, ¿sabes qué? No olvidemos que antes que una fiesta y todo esto, que muchas risas, pues debemos de estar tristes porque se van de gira, hermano. El llegar a ese restaurante, jamás me imaginé que iba a estar Dalis. Creí que iba a estar familia, las que nos queremos, las que nos adoramos. Son casi hermanas, Caribella unido. ¿Qué te pasa, Puma? Por favor, no bromees de esas cosas. Sabes que con esta señora es como un poco difícil llevar la situación. Bueno, un convivio, un desayuno, pues es para departir. Y si es con la familia, pues también yo creo que debes de ir dispuesto a la tolerancia. Mira, coñado, voy a hacer un gran esfuerzo, pero quiero que te quede muy claro, lo voy a hacer por ti. Porque esta señora es tu esposa y por ti la voy a respetar. Señora, se dice fácil, yo sí estoy preocupado. Se dice fácil, pero es un país muy lejano. En lo que menos tienen que pensar es en la rivalidad. Déjenla un poquito atrás, Dalis. Pero eso a mí no me importa. O sea, desde que yo llegué, entré a la lucha libre, o sea, tu esposa no me ha dejado en paz. Sobre todo tienen que ir a demostrar, hermano, por qué son luchadoras profesionales, por qué en México se dice y se habla y se debe de demostrar por qué es la mejor lucha libre del mundo. Mi único comentario fue decirle a Blanca, tú ve y demuestra el por qué eres la campeona nacional. Sí, pues por eso yo me estoy preparando. A mí no me gusta luego estar tanto hablando mucho ni peleando, o sea, yo me subo al rima a demostrar. Y no me importa, no, o sea, yo soy así, o sea, no me estés diciendo que no me enoje. O sea, a mí no me importa que sea tu esposa. No, pero tampoco estoy gritando a mi esposo, ¿eh? Quiero decirte que aquí donde hiciste. Yo voy a dar una respuesta también. Yo ya te lo dije. ¡Iria! ¡Saludo! Tenía mucho que no veía a mi sensei. Con todas las presiones y con todos los problemas que tenía, decidiera buscarlo porque mi padre ya me había mandado a volar, ¿no? Entonces, la única persona que siempre me ha escuchado y todo cuando no tengo a mi padre ahí es mi sensei. ¿Cómo has estado, Drago? No puedes ir bien, porque pues no, la verdad no. He estado más o menos. Cuéntame, ¿por qué? Pues ya sabe usted de las presiones con la familia y... Pues ahorita acaban de elegir por un turno muy importante en el Consejo Mundial para ser el nuevo ídolo y pues son muchas las presiones, ¿no? Y pues más que nada los problemas con papá y con todos mis hermanos y amigos y... No sé, usted sabe cuando no trae presiones y anda así de mal. Sí, mira, tu presión no te la generan ni tus papás, ni tus amigos, no te la genera nadie más que tú mismo. Toda tu intención es la que debes de sacar. Sentí un poco de pena porque... Pues tenía mucho que no lo veía, ¿no? Y pues al presentarme después de mucho tiempo, pues ya, como que a veces era poco, ya cuando se te ofrece algo te vienes, ¿no? Tú no hagas las cosas por demostrarle a los demás, demuéstrate tú mismo. Todas tus emociones fluyen a partir de tu ser. Debes de tratar de...